¿Estás lista perro? Claro Este video mamona voy a empezar un poquito diferente Y hoy vengo brava bebé Que te acuerdas que en el video pasado te dije que Ah pues es la de Flamin' Si porque vengo Flamin' el día de ahora Vengo ardiente bebé Hagan de cuenta mamona es que el video pasado mi novio y yo subimos el caso de Juan Ramón Un caso que la neta es un poco viejito Y yo sabía que tenía varias versiones Es decir que todos teníamos como que una creencia diferente Es como todo lo televisivo siento yo Nunca va a haber una versión absoluta Nunca nos van a soltar la verdad ¿no? De que si el programa era falso, si era cierto ¿O qué pasó? ¿Estamos de acuerdo con eso bebé? Pero llegó un hijo de su... A ponerme un comentario que vino a alterar mi paz mental de aquel día Y mira te lo voy a leer para que veas lo que más coraje me dio Desde el serie hasta hoy Hasta hoy todavía me lo guardé Para que más te guste le dije a mi novio Hubo una persona que nos comentó Pero no te voy a decir hasta el inicio del video Porque yo quería mentarle la madre a esa persona Puso que no iba a volver a ver un video Mío supuestamente Pero la gente está bien enferma Son bien monos para seguir viendo a uno Y dije si me vuelves a ver Ni siquiera te voy a contestar en comentarios Yo te voy a contestar en vivo perra Yo si voy a dar la cara Ahí te va mi amor Le dice Veo que aún cuando no saben nada del tema Se atreven a hacer conjeturas Primero investiguen bien Y después opinen Primera y última vez que veo un video de ustedes En este video caí por error Lo que me gustó y lo tengo que decir Es que no se metió con mi persona Pero Si ves este cuadernos es porque yo investigo bebé Aunque no lo parezca No voy y no vengo abriendo los iconomas Porque si Pero quiero que les queden claro Este canal digamos así No se enfoca en documentarte Este canal es meramente entretenimiento Y dos jotitas Opinando Como amigas Así jiji jajaja Dos princesas bien cachondas Exactamente Somos dos princesas bien cachondas Y ya Y ando bien atacada Y me molestó tanto ese comentario Como no te imaginas Te voy a decir por qué me molestó Porque si hubiera tenido razón Y no hubiera investigado Diría Ay jiji me cachó Ajá diría Verga Pero aquí dice bebé La mano peluda ¿Tú crees que yo voy a escribir de okis? O que yo voy a decir Ay tengo la imaginación Para escribirte todo un cuento del caso No preciosa No 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 Pero en el video de ahora Nomás para dar en la madre Fíjate Venimos mi novio y yo Con un tema Copiadísimo del tiktok Es más Vamos a estar poniendo aquí Los créditos De lo que vengamos a relatar Para mamora Vamos a estar hablando Sobre animales Actuando como humanos O de forma Es que sabes que eso Me di cuenta Que también se lo copió un tiktok Si Yo no tengo personalidad Es que el día de ayer Que estaba El día de ayer Que estaba investigando De animales Actuando como humanos Me salió el tiktok Y decía Animales Actuando de formas extrañas Y dije yo Y ya me metí a la fecha De su video Y es antes de que los míos Ahí sí lo copié Si Dije yo Wow Yo me creía tan original Diciéndolo así Pero El día de ahora Básicamente Vamos a estar contando Distintos relatos Del tiktok Los cuales a nosotros Nos parecieron llamativos ¿Cómo dice que se llama? El que a ti te gustó Trastorno nocturno Trastorno nocturno Es uno de los principales ¿A qué? Patrocinadores Patrocinadores De este video bebé Así que Yo digo que usted Nomás iré Vaya practicando esa muela O vaya mascándose algo Porque este video Va a estar un poquito No largo Pero va a traer mucho chisme Ya habéis dicho esto mamona Tú no estás pasadora Ni yo para contarlo Mi novio ya se había aventado Todo un story time Y todo Y al final me dijo Oh no confundí Vuelvenos a contar La experiencia Con tus palabras Porque ah también Otra cosa que no me gustó En el clip pasado Se puso a releer esta perra La experiencia así como Como cuando no estudiaste Para tu presentación De la escuela Aquí no Aquí estamos como maestra De primaria bebé De que memorízatelo O ni te presentes Ay las maestras de primaria Se ponen más intensas Porque me acuerdo que decían En la secundaria Te va a ir peor Y cada vez se van así De que en la preparatoria Te va a ir peor Y en la universidad Te va a ir peor ¿Y sabes que es lo mejor? En la universidad Ni te pelan No, ¿saben que es lo peor? Y en la universidad bebé Ay pobrecito Si supieran que Desde que me salí de la prepa Me va tan No, no, si la terminé Terminé en la prepa Mínimo cabrones Pero desde que me salí Ay, vivo tan a gusto De hecho esto es algo Que nunca he contado a ti Pero cuando yo sueño Una pesadilla muy fea Que digo Verga me levanté Eso es todo con el corazón Siempre es soñar Que voy En el sueño Sueño que me despierto Y que voy a la prepa Y como que todo lo que viví Después de la prepa Nunca sucedió Nunca fue ese influencer Ajá, nunca fui a esto Que estoy diciendo ahora Nunca tuve un novio Deja tú No me importa mi vida Me da miedo Sentir que estoy volviendo Y ir a la escuela Esa sensación de despertarme Y decir Puta, tengo que ir a la escuela Me rompe el corazón Ok, estás loca Llevas como 50 años No, es cierto No, es cierto Llevas que ¿Hace cuánto saliste a la prepa? O sea, llevas como 5 años 5 años 5 años No sé ¿5? No ¿Tengo 23? Bueno, tengo 24 Pero Tengo 24, se me olvidó Pero bueno, llevo unos 7, 6 años Pues sí ¿Y qué? ¿Aquí no vinimos a revelar mi edad? Está bien Sin atacar Se puta Pero bueno Continuamos con tu comentario Bueno El punto Es que aquí mi amigo De Trastorno Nocturno Tiene una serie Que va subiendo casos Que le envían sus seguidores Un seguidor de él le contó Que en una madrugada Está dormido con su No, esposa Su esposa lo levantó Así como que Oye, estoy escuchando ruidos Y que lo levantó Como que se asomara Entonces dice que cuando se asomó Miró que estaban unos gatos En la barda De su ventana Que parece que estaban platicando O sea, como que hablando O sea, que él Prácticamente lo escuchó Como gesticular Palabras de humano Y que cuando los aviento O sea, como que les hizo ruido Que dos se bajaron Corriendo a la barda Y se fueron Y dice que uno se quedó Viendolo fijamente O sea, como Hacia adentro de la ventana Y que el gato Empezó a hacer como ruidos Muy extraños Y también que cuando se dio cuenta El gato O sea, el gato lo estaba viendo Pero no como Como que no lo estaba Tan analizando a él Como tal Como si no Como que estaba viendo La manera como de entrar Seúl Y que cuando el gato O sea, cuando el gato Se dio cuenta Que el güey lo estaba grabando Lo volteó a ver fijamente Y se empezó a reír Y es ahí Adelante con las imágenes No es cierto Pero... Lo vas a editar tú Que preciosa Pero... Manda el video Y si se escucha Si se alcanza a escuchar Como a lo lejos Como que una risa Muy chiquita Pero se escucha como El gato amabullando Que dice como que Ruidos extraños Y en realidad Pues yo que soy veterinario Y que tienes gatos Y que tengo gatos No se me hacen unos ruidos Así como Anormales Pero un gato O como que Digas a la madre Jamás lo podría Hacer un gato Pero la risa Se me hace extraño Que si se O sea si como que Se escucha como tipo Maullidos O no maullidos Pero ruidos de gato Por así decirlo Y hace como una pausa Y se escucha la risita Y luego vuelve así Como que Hace ruidos de gato Otra vez Y ya Me pasas el video Vamos a poner aquí el video A continuación Prepárese comadre Para escucharlo Y ahí me comenta usted Si usted escuchó algo Porque mi novia es muy de que Yo si lo oí Ay siempre Yo les quiero Llevar la atención ¿Cuándo? Ay pobrecita Ahí les va el mío perras Curiosamente Wow ¿Quién lo diría? El mío también viene De la página de Trastorno Nocturno Pero tiene muy buenos Tenía muy buenos De animales Son de los mejores Que yo he visto Es que él tiene una serie Y te lo juro Yo si lo puse a investigar Pero ahí también la verdad Buscas en TikTok Animales actando como humanos Y te salen puros de él Este me gustó Porque justamente También se trata de un gato Lo viste Tú no te hagas Pero finges Ok por favor No me acuerdo la verdad Sé que te dije Pero no sé Todo esto se trataba De que había una muchachita Que contaba Que ella siempre había querido un gato Pero que a su mamá No le gustaban los gatitos Pero un tío De esta muchacha Una vez le contó ¿Sabes por qué tu mamá perra? Le tiene miedo a los gatos Y que el tío le contó Que cuando ellos eran pequeños O sea El tío y la mamá El hermano de la mamá Tenían un gatito Que habían recogido de la calle Que el gatito La verdad A la mamá siempre le dio miedo Desde que lo metieron a la casa Porque tenía una mirada Y tenía un aspecto Bien creepy Telebroso Sí, sí, sí Perturbador Sin duda Pero La gota que derramó el vaso Es que el gato Nomás molestaba A la chingada mamá O sea El hermano Notaba que tenía un ojo raro Pero la mamá Era la que siempre Lo podía ver Como da en aspectos diferentes O sea Por ejemplo Se levantaban por un vaso de agua Y el gato Ay wey Todo torció el chingado gato Pero nadie más O sea El gato con los demás Actuaba súper normal Hasta que un día El tío Ya pudo presenciar Lo que la mamá decía De que este gato Si era medio malo La mamá pudo ver Que de madrugada Alguien le estaba haciendo daño A su mamá Y cuando entró al cuarto Pudo ver que el gato Estaba ahorcando a su mamá Entonces La señora Ay no sé Le gritó al tío El tío entró Y también presenciaron Como el gato estaba así Mira Del cuello con la mamá De ellos Sacan al gato de la casa En chingosa No le hicieron nada Nomás lo sacaron Y el gato sí desapareció Después de lo sucedido Pero Si escucharon que cuando lo sacaron De la casa El gato te hacía ruido O sea casi como que Se puso No ten cuidado No son cualquier ruido Y punto es que Desde entonces La muchacha cuenta que Desde ahí descubrí Que mi mamá Nunca le tuvo Como que Miedo No no Dice Desde ahí descubrí Que mi mamá Realmente no es que No le gustaron los gatos Sino que más bien Todo el tiempo Les tenía miedo Ay pero ya lo arruinaste Maldita Bueno ahora sí ¿Cómo te quedaste? La verdad Quiero hacer un par de tenías aquí Cuéntalo Cuéntalo Porque no O sea no es paréntesis Como de cuestión paranormal Sino de que Quiero dejar bien en claro Que los gatitos Son animales Bien lindos Porque la gente Tiene mucha la idea Tanto de que se convierten En brujas Que nos apedrean Y cosas así Me gustó No quiero fomentar El odio hacia los gatos Porque hay mucha gente Que los odia O sea literal Los odia No me pareció Que los golpea Que les tira cosas Y no Los gatitos no son para eso Los gatitos son para amarlos Bien bonito Y eso es algo que yo también Quiero aclarar Porque mi relato No más van de gatos Esto no es para que le hagan daño A ningún animal Si usted ya está sintiendo algo Pues Medícate O sea para que me entiendan Es algo que voy a hablar Al final del video No dudo de que Los animales Puedan tener ciertos aspectos Manías Digámoslo así Pero también Este video no es para fomentar Ningún tipo de daño A ningún animal Aquí no estamos a favor De eso El siguiente era así Me gustó el paréntesis Ok El siguiente relato Es de una señora Bueno una muchacha Que comenta Que dudó Hasta así De tan tenebroso Que sentía ella Que mandar como que la historia A mi compañero otra vez De Trastorno Nocturno Pero dice que A ella le regalaron un perrito Que era un perrito negro Va a ser una foto Otra vez Del perrito Es un chiquito O sea no sé que raza sería Porque al parecer Es como tipo mestizo Cuando se regalaron Que se pues lo tuvo en su casa Pero que su hermanita Fue como que yo lo quiero Como que yo me voy a hacer cargo De él Entonces que en cuanto Llegó a la casa La niña se apoderó Por así ser del perrito Y que todas las noches Durmía con ella O sea como que la niña se Iba a dormir Y a agarrar al perro Para irse a dormir Pasaron muy pocos días En lo que la niña Dijo Ya no quiero que ese perro Se volvió a dormir conmigo Que porque dice que No escuchaba nada Ni nada Pero que el perro La miraba muy feo O sea como que Tiene una mirada muy fea Y que siempre que se levantaba A la noche El perro estaba virándolo Y que la señora dijo Así como que Ah pues X no Igual Como que la herra de la niña Me lo traigo Y que dice En cuanto a O sea la primera Primera noche Que durmió el perro conmigo Me amanecí con esto O sea como que Me levanté con esto Porque dice Que como que en la noche Siento así como una Vibra Como algo muy extraño Y pone la foto Manda la foto del perro Ay no Bien tétrica El pinche perro Ahora tienes ahí Para verla nomás yo O sea la voy a poner En el video Ay uy Que miedo Ay pues imagínate Levantarte que te esté viendo Esto así Mi agate cuando me levanto Yo bien cruda Que me haces maquillado Con la boquita abierta Ay yo duermo con la boca abierta Ay que tétrico Es eso Te cuenta que estás viendo A las momias de Egipto Me encanta Ay si Para meterte el dedo Me haces tener en el culo ¿Ya es todo? Si Yo te quería preguntar algo Fíjate Esto va a definir Si me voy a casar contigo No así que prepara bien Tu respuesta En el relato pasado Tú dijiste que La mujer levantaba Al marido Como que oye Pues levántate Porque algo está pasando Yo siempre he tenido la duda Porque aquí somos dos mujeres Ah no es cierto Pero Somos dos princesas bien cachondas Somos dos princesas bien cachondas Entonces ¿Quién? Yo no lo voy a levantar ¿Te levantarías tú? Si Ay la valia Ay sabes que si Sin atacarse Puta aquí estamos Nena Sabes que yo siempre hago Todo eso Como Ay todo eso Cállate Cállate Ya me toca a mí Esa de mí La batalla Pero me gustó tu respuesta Me pareció Porque ya no me pienso parar Arriesgo a su marido Si Me doy así como Mucho miedo O algo así Digo vamos A comer Ah no Dos Dos Y no derrimo Pero nada más Ahora La que yo voy a contar Y es algo que quiero dejar Bien en claro No tengo los créditos Se los juro que busqué El tiktok Amás no poder Pero Todo inició Porque el miércoles En la noche Yo salí con mi mejor amiga Pues a su casa Fui a su casa Y pisteando Ella como sabe Que cuenta este tipo De historias Me dijo Wey acabo de ver un tiktok No lo guardé Ni nada Pero sé que está en tiktok De un relato de animales Actuando como humanos Y te lo voy a contar Quiero aclarar esto Porque miren Mi amiga es muy Es muy de cambiar las versiones O sea como que Por quererla ser más perra Le exagera O a veces Se le olvidan ciertos detalles Les digo Traté de buscar el tiktok Como tal No lo encontré Pero aquí les va Y me gustó Porque aquí mi novio Es veterinario Futuro veterinario Y me gustó Porque se trata De un veterinario Todo iniciaba Con que Hagan de cuenta Que llegaba Un perrito A la veterinaria De esos rescatados Llegaba una persona Con el perrito De que te pago De ruidos así como Como voces Dice que si salía a revisar Y que pues lo único Que estaba siempre Era el perro En el sillón El veterinario estaba ahí Y siempre se quedaba En la esquina En el sillón Pero en cuanto Él se metió A su cuarto Y cerraba la puerta El perro ya se levantaba Como que esperaba A que él Se metiera Hubo una noche En la que El perro le hizo Un puto desmadre En la casa Así terrible Y el veterinario Muy molesto Lo sacó De la casa Al perro Y empieza A escuchar En la puerta De su cuarto O sea lo sacó De su casa Y en la puerta De su cuarto Empieza a escuchar Como algo Empieza a rasguñar Así su puerta Bien culerísimamente Y así escuchan Unas voces claras Las cuales Y graves Que le decían Como que Pues déjame entrar Hijo de tu padre O vas a mamar Entonces el veterinario Se empezó a asustar Como que güey Pues él se dijo Madre que estaba Rasguñando mi puerta Y que era como Una bestia literal Y que en eso El vecino le marcó Bebé Y le dice Le dice Todo bien en tu casa Es que estoy escuchando Muchos ladridos de tu perro Que él no más Puede escuchar voces Él no escuchaba ladridos Ay esta la piel chinta Se me pone bebé Estuvo fuerte este caso Es que la historia Concluía en que El perro como que Por una razón Volvía cada rato A su casa O sea como que Ya no lo dejaba en paz El puto perro Pero por las noches Lo torturaba Escuchaba como el perro Literal se transformaba En otra cosa Y que al tiempo Se enteró bebé Porque uno de sus vecinos Lo captó Así que mira Esto salió a la noche Por tu casa Y concluía en que El perro Era un nahual Ah si Yo miré también De una Otra historia De un nahual Espérate No viste No viste el momento Del drama Ah perdón ¿Cómo te quedaste? Fría Es que sabes Que me sorprendió Que yo no me esperaba Lo del nahual Pues yo dije Ah animales Actuando de formas extrañas Pero nunca Nunca habíamos concluido O nunca había concluido En que Puede ser un brujo Ajá Podría ser un brujito Pero al final Vamos a hablar de esto Pero a ver Dime tu Tu ah si No me encanta tu ah si Que eso que Ajá Que más No es que La mía Es una historia También con un nahual Pero Ese tiene un final feliz Ah ¿Es lo que sí? Final feliz Ni modo Es de animales Actuando de formas extrañas Pero dije Ah bueno Sacaba Lo mismo De que dije Pues para que no Fomentara y odio Hacia los animalitos Se trata de un señor Que tiene una tiendita Ajá El punto Es que dice Que una noche Que estaba como por cerrar Llegó un perro Pero que era un perro negro Grande Con un ojo de cristal Bueno que se mira que tiene el ojo Así como De cristal Por así decirlo Como blanco Y el señor Cuando miró Que llegó a la tienda Lo único que se le ocurrió Fue como que Ay pues lo voy a dar de comer O sea Vendo croquetas Pues lo voy a dar de un puño Ahí de croquetas En la banqueta Que el perro Como que en cuanto a las miró Se las abalanzó Y se las empezó a devorar Más dice que El perro se le quedó viendo Y que como que Le dio una señal Como de gracias Con la cabeza Y que se fue Y que se le hizo habitual Al perro como ir Cada cierto tiempo Y que llegó un punto En el que iba Cada dos Dos, tres veces a la semana Dice que cada que iba Nunca lo dejaba Acarrarlo Ni tocarlo Ni acariciarlo Ni nada Y dice que En una de esas pues El señor Como que descubrió Que tenía muchos problemas Cardíacos Y muchos problemas de salud Entonces decidió Cerrar la tienda O sea como por un tiempo Que se recuperaba Ningún doctor Le daba como Un diagnóstico O un pronóstico Por así decirlo Que todo el mundo le decía Así como que No pues Me dijo ya O sea prepara Voy acabando el hoyo Porque ya te vas a morir Y que Dice que en una de esas En aquel estaba en su tienda Y que llegaron Y todo Y que dijo como que Oye no Pues o sea No lo estoy atendiendo O sea como que Está cerrada ¿No? Era un señor El que llegó a Como a ir a molestarlo Por así decirlo Y era un señor alto Con una gabardina Así como que vestido de negro Con un sombrero y todo El señor le dijo como que Ah no O sea sé perfectamente Que está cerrada Nomás te quería agradecer Por todo lo que esté por mí Que no sé qué Venía a despiderme de ti Y que le da la mano O sea como que Lo saludó así como de mano Como que se quita un poquito El sombrero Y que era O sea que era una persona Que tenía el ojo blanco También como el perro Que se fue Pues el güey lo miró Cuando se iba como que Caminando A lo lejos Y que fue viendo Como se iba convirtiendo Como en perro Y que desde ese momento Como que todos sus males O sea como que toda su salud Fue mejorando O sea ya ahorita que Para el nivel de ahorita Que está super sano Pues volvió a abrir su tienda Así que siempre se mueren Con los perritos Pero aquí ya hablando Ahora sí como diría El güelo Así es como te tienes Estúpido En YouTube Ah me encantó El que me comentó Ahora sí que hablando Desde el ¿Eh? Guelo El guelo Pinche perro Ojalá y se pudiera Que te mandaran mensajes Perro maldito Ahora sí que hablando Desde la ignorancia Y haciendo conjeturas Nada Certificado ¿Crees que los Nahuales son buenos? O sea existen los Nahuales buenos para ti Yo siento que en todo eso Ahí siempre existe la maldad Y la bondad ¿Sabes como? Porque o sea tanto Siento que puede haber brujos Nahuales, brujas Lo que sea O sea Chamanes, curanderos Como que quieran hacerle bien Tanto a los que quieran hacerle el mar Y siento que Estar a los dos vertientes Está muy fácil Irte a cualquier de los dos caminos Es que mira Para finalizar con este video Yo ya lo tenía todo planeado Bebes Ya una Es bien astuta Ya se ve la respuesta Que me iba a dar mi hombre Para finalizar con este video Yo de verdad Siempre me he cuestionado Porque te digo Eso de que animales Actuando como humanos No es algo de lo cual Sea incrédulo Yo a veces Llego a pensar Que la No la solución Pero digo Bueno Esa gente que está viendo Animales actuando como humanos Realmente no serán Nahuales Fue lo que yo Como que Al otro día hice conexiones Y digo Güey Lo que realmente estarán viendo No serán Otras criaturas O brujos O como dijiste ahorita Pues sí Yo miré también Que Pues investigando Investigando Arroba TikTok Exacto Gelo también Investigando Para que ella Constancia que se investigó Quédate tranquilo de Gelo Por favor Que nosotros investigamos En TikTok El punto es de que Cuando lo estaba investigando Había muchos videos De que O sea como que relataban su historia Y al final Contaban así como que Ah Y ese perro lo recogimos O ese gato lo recogimos En lugares así como Que practicaban O sea como que se sabe Que el barrio practica Brujería, santería Blablabla Que no sabían si era como tal Un Nahual O como Algún pose Una posesión Y es que mira Yo miré que ahora Gelo Actualízate porque traigo Información de Wikipedia De Gelo Si investigué Escuché Que ahorita Los nuevos Nahuales O sea lo que para nosotros Era un Nahual Para la nueva generación Se llaman Skinwalkers No sé si los habías escuchado Sí Esto básicamente Es como un tipo de brujo Dañino Que tiene la capacidad De convertirse O poseer O disfrazarse De un animal El término nunca se usa Supuestamente un skinwalker Nunca se va a utilizar Para curanderos Que hacen el bien Por ejemplo Así como la última historia Que tú me contaste No podría ser un skinwalker Porque un skinwalker Tras bebé Es que se oyen los skinwalkers Vienen A lo que tengo entendido No recuerdo que Conjetura Conjetura A ver Saca tu conjetura A que te ataques de hielo No recuerdo que civilización Me encantó el dedito No recuerdo que civilización Era Punto es que decía Que pues Dentro de su cultura Existía como los skinwalkers Que eran como brujos Que para que se hicieran Pues vaya Skinwalkers Tienen que matar A alguien de su propia familia Entonces por eso Por eso eran tan odiados O como que tan mal vistos En sus propias Pues tribus Porque Pues no mames O sea Todo el mundo sabía que Al haber tenido ese poder Era porque habías hecho algo Alguien de los tuyos Ajá Y eso no me gusta Entonces eran como Exiliados de los pueblos Y que también por eso Ya pues empezaban a ver Como que Animales como tal Porque pues iban perdiendo La civilización Vaya Me gustó Ay te ves lógica Conjetura este muy bien Bueno Cres en los nahuales Cres ahora en los animales Actuando de formas extrañas Si Entonces te crees los relatos Yo creo muchas cosas Con los animales Tanto Que pueda haber posesiones Tanto como Los nahuales Y todo eso Pero también Creo mucho Como en el avance No tanto No científico Porque no científico Pero así como De evolución O sea Es como un despertar En ellos De que pues cada vez Están más truchas O cada vez aprenden más Pero por naturaleza Sabes como No necesariamente Porque Pues sea Ahí que esté poseído O algo Así como ¿Has visto este caso? Era de un perro No me lo Te voy a resumir Todo porque no me acuerdo De nada Pero era un perro Era una dueña Que le ponía como Unos tipos de botones A su perro La dueña Primero le ponía Los botones de sí Y no Y ya No quieres tomar agua Ya no miento Era salir y comer Algo así Entonces el perro Picaba cada que tenía Mica Que quiera salir Después era como Que lo fue educando Más y más Y más Y más Que llegó un punto En el que el perro Respondía Como que ya le podía Hacer una frase Completa Y preguntas Y el perro En algún punto Le dijo Le preguntó El perro A su dueña Que por qué Él era un perro Ah que pedo Ajá Y que la dueña Era así como Que wey Tengo un perro Que de verdad Es un caso De reencarnación Ah como te quedaste Y el perro Si se miraba Que tenía la mirada triste El video concluye En que wey No le den tanta inteligencia A sus animalitos Porque puede llegar A un punto En el que Tanta conciencia Puede hacer daño Tanta conciencia Puede hacer daño Ah hasta la piel chilita Se volvió a poner Que para finalizar Ya con este video Termino despidiéndome De ustedes Me encantaría Que me dejaran En los comentarios Si ustedes han tenido Algún tipo de experiencia Igual si les gustaría Que esto se convirtiera En una serie de relatos Trastorno nocturno Prepárate bebé Te vamos a dar Muchos créditos Hay que hacer Una colaboración Una colaboración Trastorno nocturno Nos parecería Igual cualquier cosa Que me quiera contestar Creen los nahuales Que creen los skinwalkers O los skinwalkers Y los nahuales Son lo mismo para usted Yo quiero que me lo responda La que no responda Ayá Gelo por favor avísenos Si miraste esto Gelo Si viste esto Coméntame Y como te quedaste Con mi respuesta Ah Entonces bueno mamuna No olvidarse A todas mis redes sociales Y despedirte Con tu famosísimo Bye Los amo Y despedirte Y despedirte Y despedirte